Busco olvidar Y no puedo Porque hay olvidos que espantan Hay un sol que no te olvida Soledad de Catamarca Tu piel desnudo en la piedra Tu roja polla era laida Ayer no más pude verte Quise olvidar que miraba Sobre el rodeo tus huellas Me decían Catamarca Tu piel desnudo en la piedra Tu roja polla era el alma Agüita clara del sello Lávame el cuerpo y el alma No puedo con esta pena Si no sé cantar vidalos Me gana el dolor adentro Soledad de Catamarca Hay amores que se sueñan Otro los parece el alma Unos a la cumbre llegan Los otros solo se encargan Mi sueño alambate sube Soledad Soledad de Catamarca Agüita clara del sello Agüita clara del sello Lávame el cuerpo y el alma No puedo con esta pena Si no sé cantar vidalos Me gana el dolor adentro, soledad de catamarca El dolor adentro, soledad de catamarca